Música Hoy se habla muchísimo de los stakeholders en las organizaciones, o sea, esos grupos de interés con los que hay que relacionarse. Pues bien, el primero que hay que consentir muchísimo es el del talento humano, nuestros colaboradores. Vamos a hablar de ese tema con Javier Mosquera, nuestro coach aquí en Negocios en tu Mundo. Javier, bienvenido a Negocios en tu Mundo para que hablemos de ese tema tan interesante, el talento humano. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Y obviamente el tema de talento humano, de los stakeholders, a lo primero que le vamos a apuntar es el personal que está trabajando en la organización, quien me está moviendo el negocio directamente. Ha desaparecido el concepto de lo que es la producción en serie, donde hoy es muy importante el talento humano en las organizaciones. El personal que está trabajando para la organización ha recibido en muchas compañías que han detectado que lo importante son las personas, algo que se llama la mega de empleados felices. Para esa mega de empleados felices se han creado estrategias para evitar la rotación de personal, descubriendo nuevamente que lo más importante dentro de estos grupos de interés o stakeholders son las personas. Javier, a la hora de hacer una planeación estratégica para consentir ese talento humano, ¿qué puntos debemos tener en cuenta? Como líder de talento humano, este personaje debe conocer muy bien toda la estructura de la organización. Desaparece el concepto que había errado, que el área de talento humano lo que hace es contratar, pagar y despedir. No, en este caso el personaje que está en el área de talento humano debe conocer muy bien la planeación estratégica de la empresa. La empresa puede tener planeación estratégica mediante el método Norton y Kaplan, mediante la planeación estratégica por escenarios y diferentes programas para hacer dicha planeación. Luego de conocer esa planeación estratégica y tener el contacto con todos los líderes de la organización, comenzamos nosotros como área de talento humano a tener nuestra planeación, obviamente muy puntual, en cuatro subsistemas del área de talento humano. Subsistema de ingresos, subsistema de desarrollo organizacional, el subsistema de compensación y el subsistema de control. Cuando tengo una planeación, tengo un norte y tengo muy claro el para dónde voy, cómo voy a ejecutar dichas estrategias a través de muchas tareas y cómo esas tareas las capitalizo, en lo que muchas áreas de talento humano le temen, que es el tema de presupuestos, el de presentar a la presidencia, al CIO, a la gerencia, la parte de presupuesto. Cuando hago una planeación estratégica entre noviembre, diciembre y enero para comenzar un año muy bien organizado, puedo hablar del tema de presupuestos, me autorizan presupuestos y puedo hacer actividades puntuales por el personal, porque lo que vamos a evitar hoy es la rotación de personal. La rotación de personal genera costos altos a todas las organizaciones. Entonces mi invitación es planeación estratégica en cada una de las áreas, no solamente el área de gestión humana, cada una de las áreas de la organización van a estar conectadas, enganchadas con el plan estratégico macro de la organización. Javier, ahora ahondemos en ese concepto de cuando yo atraigo ese talento humano, cómo tener en cuenta esas competencias, porque nos han contado que hay competencias del ser, del saber y del hacer. ¿Cómo es eso? Siempre se ha escuchado el tema de competencias laborales, de competencias para la vida, de competencias del ser, del saber y del hacer. Hoy en día las empresas le están dando mucha importancia al tema de selección por competencias, al tema de evaluación por competencias. Competencias del ser, hablemoslo de manera genérica, del ser nacen conmigo, competencias del saber las desarrollo en la universidad, en la academia, y competencias del hacer a través de la práctica. Hay competencias duras y hay competencias blandas. Cuando llegamos a una organización y tocamos el tema de competencias, es muy importante trabajar bajo un plan de selección por competencias, de evaluación por competencias. Estuvimos en el lanzamiento de la alianza que va a ser con Familiar Camacol, y Bancompartir. Esta alianza permitirá que más de 41 mil afiliados a la caja de compensación puedan acceder a los servicios financieros. Bueno, hoy estamos celebrando aquí el inicio de la alianza entre Bancompartir y con Familiar Camacol, una alianza con la que pretendemos dar mejores oportunidades a nuestros trabajadores afiliados para efectos de la atención de sus necesidades de crédito. Esta alianza surge motivada por lo que acabo de mencionar y teniendo en cuenta que nuestro fondo de crédito social se quedaba pequeño para atender esas necesidades de nuestros 17 mil trabajadores afiliados. Buscamos a Bancompartir, afortunadamente coincidimos en ese objetivo social de hacer inclusión social, y ahí decidimos vincularnos, unirnos, para que soportados con esas posibilidades que ellos tienen, pues son los del músculo financiero, nosotros podamos llevar a nuestros trabajadores a que tengan la atención de esas necesidades, fundamentalmente en la atención de créditos para vivienda, de crédito para libre inversión, de crédito para educación, de crédito para adquisición de vehículo, unas limitantes que teníamos nosotros, como lo indiqué, a través de nuestro fondo. Eso es lo que hace surgir la necesidad de hacer esta alianza, una alianza que es basada en la confianza mutua de las dos instituciones y que nos permitirá llegar a todos nuestros trabajadores en las distintas regiones de Antioquia. Bancompartir, va a tener una oficina aquí en nuestras instalaciones en la ciudad de Medellín, ellas lo tienen los municipios donde nosotros estamos, y nuestros ejecutivos comerciales van a promover en las distintas empresas, pues esta nueva posibilidad que tienen nuestros afiliados, de tal manera que sea directamente en el sitio del trabajador donde nosotros podamos hacer esta oferta de crédito social. Esta alianza permitirá llevar más beneficios a los usuarios de la caja de compensación con familiar Camacol. Yo creo que es el enfoque social de la caja de compensación, con la inclusión social y el enfoque social que tiene el banco, nos estamos uniendo para hacer algo muy valioso para la población afiliada. Empiezo con lo primero, la educación financiera. Nosotros creemos profundamente que partiendo de una educación financiera para las personas afiliadas, necesariamente vamos a cambiar los hábitos. Al cambiar los hábitos vamos a cambiar la cultura, y cuando se cambia la cultura, pues vamos a tener una mejor sociedad, porque la gente podrá manejar mejor sus finanzas y eso nos permitiría evolucionar. Las cinco recomendaciones que yo podría dar en el tema de educación financiera, viene lo primero. Defina una partida para ahorro cada vez que reciba ingresos. Porque, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos recibimos el salario, entonces uno dice, comida, transporte, servicios públicos, recreación, y si me queda ahorro, ese último pedacito nunca llega. Ese último pedazo debe pasar de primero. Primero, define el monto que usted puede ahorrar, cinco, diez mil, cien mil, lo que usted pueda ahorrar cada vez que reciba dinero. Ahí viene lo segundo, ¿dónde lo voy a ahorrar? Alguna vez dice, no, yo la dejo en mi cuenta de ahorros. No, en cualquier salida se lo gasta y ahí acabó el ahorro. ¿En qué consiste el viaje del héroe y cuáles son esas cualidades de un líder que es capaz de traspasar umbrales? Ese es el tema hoy con Andrés Flores, consultor y coach ontológico. Andrés, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy contento de estar en negocios en tu mundo. Andrés, vamos a contar inicialmente qué es el viaje del héroe y sobre todo qué relación tiene con el emprendimiento. El viaje del héroe es una metodología que diseñó el psicólogo norteamericano ya fallecido, Joseph Campbell, y luego fue difundida por un consultor maravilloso que aún vive en Austin, Texas, y es Joseph Jaworski. Es la metodología para poder salir de zona de seguridad, cruzando umbrales y llegando a la zona de aventura, que son las zonas que tiene que desarrollar un buen emprendedor. Andrés, vamos a describir cada una de esas tres zonas, la de seguridad, el umbral y zona de aventura, y cómo es ese paso de un emprendedor a través de cada una de ellas. La zona de seguridad es el mundo de lo conocido, el mundo de la complacencia, de aquello que nosotros ya manejamos o dominamos, pero en realidad ahí no está el crecimiento, el crecimiento está en la zona de aventura, que por el contrario es el mundo de lo desconocido, de la incertidumbre, de las experiencias nuevas, ese mundo en el que nosotros necesitamos realmente adquirir un nuevo balance de la vida y una nueva perspectiva. Y el umbral está entre las dos, el umbral es aquella zona en donde se nos activan los miedos y frenos de vida, que es posible atravesar. Andrés, entonces a continuación vamos a compartir con los televidentes, con la gente que nos ve en redes y en internet y televisión, esos 10 pasos que hacen parte de ese viaje del héroe y que nosotros como emprendedores debemos trasegar por ahí. El paso número uno se denomina el llamado a la aventura, que puede ser externo o puede ser interno. En un emprendedor lo mejor es que haya un llamado interior, que uno tenga un mensaje profundo de qué es lo que quiere realizar y cómo se quiere desarrollar, pero también hay que atender al llamado externo. El mercado nos está diciendo algo, pero nosotros también respondemos a ese llamado con mucha intención y deseo. El paso dos es el diagnóstico de fortalezas y debilidades, lo que en planeación estratégica llamábamos perfil de capacidad interna. Si yo tengo claras mis fortalezas y puedo también mirar mis debilidades, las vuelvo en fortalezas y luego enfrentaré más las oportunidades y amenazas en zona de aventura. Enfrentar el umbral significa poder mirarse a sí mismo en sus miedos y frenos. Ojo, los frenos son creencias limitantes que nosotros tenemos muchas veces que no nos permiten llegar un poco más allá y obviamente esos miedos lo que nos da cuando estamos listos para enfrentarnos a algo desconocido. El líder emprendedor siempre se da cuenta de eso y cruza el umbral. Luego sigue, aparecen los maestros, aparecen los guías. A nadie lo dejan solo en zona de aventura. Ojo que los guías pueden ser también externos y también está el guía interior. La idea es que el emprendedor logre hacer un trabajo de sincronización entre su guía interior y los guías afuera. Hay maestros que nos indican en dónde están los buenos negocios, dónde están los conocimientos, dónde están las tecnologías, dónde están todos aquellos aspectos que podemos nosotros trabajar y seguir para un buen proyecto emprendedor. Es aquí donde aparecen las pruebas. Esas pruebas son nuestro contacto con lo desconocido. En educación experiencial hay pruebas de esfuerzo, de velocidad, de orientación, de vértigo. Hay pruebas de astucia, muchos tipos de pruebas. El emprendedor también va a tener esas pruebas en su instalación del proyecto emprendedor. Pero la idea es que vaya muy preparado desde zona de seguridad a esta aventura que está teniendo enfrente. Genoma Digital, vía tecnológica y negocios en tu mundo. Trabajando en esta cobertura especial directamente desde el CS. En esta ocasión estamos en el Eureka, en la oportunidad de entrevistar a una compañía que está innovando en lo que es en el Internet de las cosas. IOT, ya todos queremos controlar nuestras luces, queremos controlar cómo apagamos la televisión a través de Alexa y el asistente de Google. Y por eso tenemos a Chris de Swiget que nos va a hablar de este producto. Chris, thank you very much. And I want to know about your product. Please tell our audience what do we have with Swiget. Swiget is a new type of electrical outlet. What we've done is taken a standard decorator style outlet and we've added the ability to change modules to give you different functions in an area of the home where you have power. It doesn't require batteries because you're there and then because we've embedded it into the outlet, there's no need for wiring or anything else. For example, we have modules that are shown in this cube of which one of them is a Wi-Fi control module. So the Wi-Fi control module, when paired with the outlet, allows you to connect through the app and control the outlet on and off. It allows you to measure the power that's being used by the appliances plugged into it. Furthermore, it allows you to connect to Amazon Alexa and Google Assistant so you have the voice commanding of the electrical outlet. Beyond that, we've taken it a step further. And with those great IOT functions, we can now start to add additional things, including things like a USB charger in the same location as where you have the outlet, but it also maintains that same control and ability to read power, set notifications. We have things like motion sensors, we have aromatherapy modules and video cameras. Really, with this product, imagination is the only limitation when it comes to developing new inserts. Something that I like about this product is that sometimes when you buy what we have in the market, it's already tied up. If you want to change it, you have to take it up and put a new one. Now, switch it, it comes with a different mentality. Any of this can be connected to Alexa and the Google Assistant? So the inserts are what allow you to connect to Google Assistant, but you're right, the mentality is different. With this device, what we've done is only put elements in the actual wired device that are not going to change over time. So these things are not subject to obsolescence. The interchangeable modules, however, those do change over time, and that could include anything from wireless protocols to the actual function that you want to have in your outlet. So maybe it's your choice that you want to change it. That's why we made these modulars, so it's easy to remove them, replace them, and you don't have to do any additional wiring. Price, and when can we buy this on the market? The electrical outlet itself is going to be $39.99, and the inserts are going to vary from anywhere from $6.99 and up, depending on the functionality that you're looking to put into your outlet. They will be available in Q1 of this year. We're in production at the moment, and we're excited to bring them out. Let me tell you, thank you very much, Chris. Thank you very much. And we are really excited to see this on the market, and you guys be successful. Thanks very much. Vigente de Negocios en tu Mundo, Viatek y Genoma Digital, estamos aquí en la Eureka descubriendo nueva tecnología para ustedes. Seguimos con más desde el CIES. Negocios en tu Mundo estuvo en el evento de lanzamiento del patrocinio de Edplay a la Selección Colombia, y pudimos conversar con los asistentes sobre la importancia que tiene la inversión privada en el deporte. Y en este evento de la Selección Colombia con Gana nos encontramos con el doctor Oscar Pérez, el presidente ejecutivo del Grupo Réditos. Doctor, hablemos sobre esa apuesta que hace Grupo Réditos con el deporte colombiano, ¿en qué consiste? Muchas gracias, buenos días. De verdad que hoy estamos en un evento muy importante. Estamos informándole a toda la sociedad, a toda la comunidad, el acuerdo que tenemos con la Federación Colombiana de Fútbol como colaboradores oficiales. Es una apuesta por el deporte colombiano, es una apuesta por la pasión, es una apuesta por lo que le gusta a los colombianos. Somos un país futbolero, estamos desde Medellín lanzando este importante convenio que tenemos con la Federación, con una de las marcas líderes en el mercado en lo que tiene que ver con apuestas online, Bedplay. Bedplay es la marca que hoy está firmando este importante convenio para darle un impulso más grande, creer en nuestra selección y creer en el fútbol colombiano. ¿Cuáles son los beneficios de ese matrimonio tan conveniente que es empresa privada versus el deporte? Cuando nosotros apoyamos la selección, cuando nosotros estamos apoyando es el fútbol colombiano. Estamos creyendo en nuestro país, estamos creyendo en lo que viene haciendo nuestro país, de tal manera que este es un gana-gana, donde todos nuestros apostadores de apuestas online van a estar más cercanos a la selección, van a estar de alguna u otra manera viviendo la pasión de una manera formal. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, apoyando a la selección, creyendo en el deporte colombiano. Bueno, definitivamente me parece que es un buen ejemplo decir que hay que apostarle al deporte, porque el deporte une pasiones, une vidas, une corazones, pero además es un medio muy fuerte de socialización y de creación de armonía. ¿Bien manejado? Totalmente, totalmente. Nosotros creemos que es un vehículo de desarrollo, un vehículo de paz, es un vehículo de convivencia, es la manera como construimos la cultura que queremos en nuestra sociedad, es un compartir de alguna u otra manera y eso es lo que queremos del fútbol. El fútbol sea una fiesta para los colombianos y queremos vincularnos a esa fiesta. Por eso estamos hoy acá con la Federación Colombiana de Fútbol. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oscar, por estar con nosotros aquí en Negocios en Tu Mundo. Encantado de estar con ustedes, muy amables. Muchas gracias. Doctor Jorge Enrique Vélez, vamos a hablar sobre ese matrimonio tan importante y tan conveniente de la empresa privada con el deporte. Es fundamental. La federación, como ustedes saben, es un ente privado, no es un ente público. Aquí creo que valga la aclaración porque la mayoría cree que esto es un ente público. Nuestros aliados son del sector privado en su totalidad. Y obviamente es muy bueno que también hay un sistema de juego en Colombia, donde los colombianos vivimos en eso y nos gusta y hace parte. Y por eso hemos tomado la determinación de hacer esta gran alianza con este grupo. Jorge Enrique, ¿cuál es la gran ventaja para una empresa cuando vincula su marca con el deporte? Masificar. Si usted quiere masificar, esté en la Selección Colombia. Si usted quiere unir, esté en la Selección Colombia. Mire, yo le voy a dar una cosa que me pasó a mí en Rusia. Llega un muchacho colombiano que yo creo que llegó caminando, de los que llegan, que son unos berracos que llegan hasta un estadio. Yo creo que no se había bañado en los últimos cinco días del esfuerzo que hizo para llegar al estadio. Se bajó de la tribuna de arriba hacia abajo donde estábamos nosotros. Y un colombiano, un señor muy conocido, no voy a dar el nombre, dijo, hombre, por favor que la policía lo saque. Y el muchacho le dijo, oiga, usted sabe el esfuerzo, usted seguramente llegó en avión, usted sabe el esfuerzo que he hecho yo para llegar a este partido. Terminaban peleando. A los cuatro minutos, gol de Colombia hacia Polonia. Los dos primeros que se abrazaron fueron ellos dos. ¿Qué tal? Les saludo desde la Plaza de la Libertad en la ciudad de Medellín, donde se está celebrando el Día del Periodista. Les voy a contar sobre la entrega de los premios Manuel del Socorro Rodríguez, que entrega el Club de la Prensa. Vamos a ver lo que pasó. ¿Pueden sentarse? ¡Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal! La apertura del evento fue con los himnos, en la interpretación del tenor lírico Mauricio Ortiz. También habló la presidenta del Club de la Prensa, Varencia García, para dar paso a la entrega de los premios Manuel del Socorro Rodríguez a reconocidos periodistas de la región. De formación permanente y de aporte a la cualificación, vamos a ofrecer en unos meses el manual para cubrir procesos electorales en Colombia. Una herramienta que esperamos sea un... El primero homenajeado fue en la categoría Prensa, ADN Medellín. Recibió el galardón Néstor López, su editor, de parte de la periodista Marta Hoyos. En radio, el ganador fue Jesús Antonio Vargas Marín, del noticiero económico antioqueño. La entrega la hizo la periodista Adriana Yepes. Juan Felipe Aramburo Zapata recibió el galardón en la categoría Televisión, de manos de Henry Horacio Chávez, director de Comunicaciones de la Universidad Nacional. Premio para Teleantioquia. Jorge Mario Puerta, director ejecutivo de Corpo Centro, recibió el premio de Centrópolis como mejor medio alternativo. Lo entregó Francisco Javier Arias. El galardón a medio digital fue para las dos orillas. Recibió el premio la periodista Natalia Orozco, de parte de su colega Gloria Gómez. Carlos Mario Correa Soto obtuvo la distinción como mejor profesor universitario, de manos de Juan Carlos Velázquez, de la Universidad Cooperativa de Colombia. En la categoría A la Vida y Obra, el homenajeado fue Jaime Saldarriaga Arcila, luego de evaluar su aporte al ejercicio del periodismo por más de 70 años. Trabajó en medios como La Defensa, El Colombiano, El Siglo, La República y El País, entre otros. Un saludo que va dirigido a lo que se llama una memoria, una memoria que Colombia no se puede desprender de ella nunca más, mientras subsiste el periodismo como el nuestro. Belisario Bochacur, ex-presidente de la República, un conservadorcito, perdónenme, que venció el partido, nacido en Amagá, a quien conocimos, vendiendo velitas. Belisario Bochacur, ex-presidente de la República, un saludo 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 de la República.